Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero haceros una guía de uso de la Pentax 6x7. Todo lo que hable en este vídeo va a servir en principio para todos los modelos. Lógicamente la Pentax 6x7 II es algo distinta y como no la tengo aquí no os la voy a poder enseñar. Pero esa cámara con el manual la podéis leer rápidamente y entenderla. Es muy sencilla y es bastante moderna. He hecho una guía de compra, la cual voy a dejaros aquí arriba y abajo en la descripción por si queréis saber cómo comprar, qué buscar cuando estéis comprando este tipo de cámaras. Y esta es un poco el manejo. Si sois nuevos andaros con mucho cuidado porque podéis romper algunas cosas importantes. Así que nada, empezamos. Esta es la Pentax 6x7 MLEU que básicamente tiene el bloqueo de espejo aquí. Esta es la Pentax también 6x7 MLEU, pero bueno, que no es ningún problema, el manejo es lo mismo. Lo primero que tenéis que saber antes de empezar nada y es que estas cámaras tienen una cadenita. Y en este que tiene el pentaprisma normal, yo si le quito el pentaprisma no pasa nada. Pero si yo ahora fuese a quitar esto podría romper la cadena. Así que una cosa muy importante es antes de quitar el pentaprisma, para cambiarlo, que no suele ser tan habitual, hay que quitar el objetivo. Para quitar el objetivo tenéis un botón aquí abajo a la izquierda que se gira y quitáis el objetivo. Ahora podemos quitar el pentaprisma, que se apoya con dos botones que tienen los laterales, que es un poco incómodo, pero sale. Así se cambia el pentaprisma. Si lo vais a colocar con el TTL tenéis que tener en cuenta que la velocidad tiene que ser la misma en el pentaprisma y en la cámara. Este anillo que veis aquí tiene que estar colocado. Estos se venden para imprimir en 3D. También podéis comprar el oficial. Es difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Se coloca el anillo, el anillo no tiene posición. Lo colocáis donde queráis y se me cayó. Lo colocáis como podáis, que básicamente tiene que encajar. Ponemos la misma velocidad, está a 125, lo ponemos a 125 y ahora simplemente se puede apoyar. Una cosa que tenéis que saber de la Pentax. No se le puede cambiar las pantallas de enfoque uno mismo. Si las queréis cambiar o encontráis, es muy difícil, la tenéis que llevar a un taller porque hay que calibrarle el enfoque. No hagáis el burro y no intentéis cambiarlo. Luego, una vez que tenemos el TTL, la cámara está encendida en cuanto nos deje disparar, que allá mismo está disparada. Aquí está el bloqueo. Si la bloqueo, no podéis dispararla. Si la desbloqueo, podríais dispararla. La cámara no dispara si no tiene carrete, ¿vale? O sea que ya veis que aquí va suelta y no hace nada. Hay un truco para poder comprobarlo. Os lo voy a enseñar. Lo primero, abrimos la cámara, que es aquí detrás, estiramos y abrimos la trasera un poco. Luego, a ver si lo puedo enseñaros en la cámara, tenemos los botones del avance de disparo. Hay que girarlo hacia el lado que os deja, que es ahí, y ponerlo, por ejemplo, en dos o tres fotos. Lo voy a hacer fuera de cámara porque si no, no puedo. Lo pongo en una o dos fotos y ahora cierro la trasera. Y ahora cuando cierro la trasera, os vais a fijar que me deja cargar la cámara. Y lo notáis tensión. Y ahora me deja hacer un disparo si la abro. Y todos los que yo quiera si la tengo cerrada. Así que yo ahora podría poner, por ejemplo, la velocidad de un segundo y comprobar que funciona. ¿Vale? Y esto es si queréis. Y podéis avanzar. Lo único, acordaros que no tenéis película. Porque si no, os vais a ir a la calle y vais a hacer unas fotos preciosas de nada. Luego, el ISO en este se le cambia levantando esta ruedita de aquí y girando hacia el ISO que queréis. En este caso vamos a cargar un rollo de ISO 400. Así que lo dejo en ISO 400. Cuando queréis usar el fotómetro le dais a On y aguanta encendido como 15-20 segundos, como mucho. Luego se apaga. Simplemente es para mantener batería. El Pentaprisma no usa batería. Pero la cámara sí usa batería. No dispara sin batería. ¿Vale? Para cambiar la batería es muy sencillo. Levantamos aquí. Giramos para el lado. Y esto es una batería, el 4LR44. La polaridad da igual. Bueno, no da igual aquí. O sea, aquí da igual. Aquí dentro no. Ya podéis ver que tiene un plus y un minus. Un más y un menos. Y lo ponéis como estaba. Colocáis y ya está. Si no tiene batería, lo que os digo, dispara sin ningún problema. Sin batería disparará una vez y se queda bloqueada. No os preocupéis si se rompe. Este es el botón de reseteo. Este que veis aquí, este resetea el espejo. Y entonces podéis cambiar la batería. Vais a perder normalmente un fotograma. Tampoco es el fin del mundo. Pero bueno, mejor que perder todo el rollo o pensar que la cámara está rota. Que ya me ha dicho mucha gente, se me ha roto la cámara. Este es el bloqueo de espejo. Que lo vais a ver. Yo ahora mismo pulso esto y el espejo se levanta. Hago mi foto nocturna o con poco luz. Y luego ya avanzo. ¿Qué pasa? Si yo bloqueo el espejo, no hay manera de desbloquearlo. Así que estad seguros que queréis hacer la foto. Porque como toquéis eso, os vais a perder una foto si no es la que queríais. Si no podéis enfocar a infinito y hacer un paisaje, por lo menos algo tendréis. Ahora disparo y ya está. Esta cámara dispara hasta 1.000. Lo cual es una maravilla si queréis disparar abierto a tope a pleno sol. Así que eso es una cosa que es una ventaja de la Pentax 6x7. Luego, la cámara tiene una batería, como os digo, que va a mirar el indicador. Tenéis el Battery Check que está aquí detrás. Que pulsando el botón se ilumina un diodo LED de los años 70 y que se ve muy poquito. No os preocupéis si parece que no se ve, si la cámara dispara tiene batería. Luego, para montar las ópticas otra vez. Básicamente alineamos esta flechita de Pentax con este puntito que hay aquí en el cuerpo. Que no sé si se verá en el vídeo. Y ahora mismo lo coloco ahí y giramos. Va duro pero sin exceso. Luego simplemente el objetivo. Elegimos el diafragma con el anillo de diafragmas. Aquí estamos en 2.8 hasta F22. Con medios diafragmas. Ahí tenemos medios enteros. Este es el objetivo que tiene obturador central para la sincronización de flash hasta 1.500. Eso lo haré un vídeo separado porque es una cosa muy específica, muy especial y no creo que ahora mismo sea del mayor interés. Pero que sepáis que esta cámara sincroniza con flashes a 1.30. Así que lo tenéis que poner en la X aquí, enchufarle un flash o receptor en la X aquí y ya podéis disparar. Lo que pasa que como sincroniza a 1.30, como hay algo de luz ambiente y no podéis controlarla, es un pequeño gran error. Entonces hacen falta estos objetivos de obturador central que sincronizan hasta 1.500 como una Hasselblad o una Rolliflex o cosas de ese estilo. Más. El enfoque sin misterio. Giramos el anillo para un lado y si giramos al otro y ya está. La escala de hiperfocal y profundidad de campo la tenemos aquí. Esta cosa que ya no viene en las cámaras modernas, que me parece un gravísimo error, es una maravilla. O sea, el enfoque es preciso, es cómodo, pero acordaros que estáis disparando 6x7. Porque tengáis un objetivo 2.4 no quiere decir que no podáis disparar a f4. Creerme que el 2.4 a 2.4 la profundidad de campo es tan 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 pequeña que cualquier movimiento delante atrás se os va a ir el foco. Y es una faena que gastéis 2-3 euros por foto y os salgan las fotos desenfocadas. Sí, es precioso el desenfoque, pero no todo el desenfoque, todo desenfocado es bonito, ¿vale? Objetivos. Tenéis desde el Fisai, el ojo de pez, 45 milímetros es el más angular que no es ojo de pez y llega hasta como un 1.000 o un 500 que hay para Pentax. El más famoso es el 104, o sea, el 105 f2.4, que es maravilloso, pero está vendiéndose a 500 euros y más. Este es el 90-2.8 LS porque tiene el obturador de central y también hay un 165 LS. Casi todos los objetivos son de f2.8. Hay el 90-2.8, el 105-2.4, el 150-2.8 y un 165-2.8, o sea, maravilla, ¿vale? Este es el macro 135 f4. Es otra gran maravilla porque además se enfoca súper cerca. Os puede dar esas fotos tipo mamilla receta con una Pentax que es muy cómoda de sujetar a mano. Luego, cuando estáis comprándola o usándola, lo que sepáis, que tenéis el visor TTL y el visor normal. También está el visor de cintura. Es una maravilla de mirar, es un poco más latoso de conseguir los resultados perfectos. A mí me gusta más Reflex. Cuando uso una cámara que parece Reflex, me gusta usar un visor Reflex. ¿Qué más tenemos? Tenemos las velocidades desde 1 hasta 1000 y luego la B, que es el bulbo, que es disparo y cuando suelto la foto termina. De hecho, si queréis, os puedo enseñar cómo funciona, pero es muy sencillito. Yo lo pongo en B, avanzo, lógicamente. Seguimos sin rollo, chicos, no os asustéis. Disparo y cuando yo digo ya he contado los segundos que yo quiero, que me ha dicho el fotómetro, levanto y está hecha la foto. ¿Vale? Avance. Luego, cuando vamos a cargar un rollo, que os pondré un link a un vídeo que hice de cómo cargar el rollo en inglés, pero básicamente es muy sencillo. Simplemente hay que abrir la trasera, que se abre por aquí y luego cuando abrís la trasera tenéis dos pequeños pestillos aquí debajo. Hay que levantarlos, girarlos y estirar. Y girarlo y estirar. Y ahí lo que hace es, si podéis ver, que el tetón entra y sale. Y es para poder cargar el turuto. Entonces cargáis el turuto vacío en este lado. ¿Vale? Aseguraros que está bien colocado. Para eso se suele disparar y avanzar para hasta que encaje. Ahí me ha encajado. Ahora está puesto bien. Aquí metéis el rollo nuevo. Vais con el papel. Tenéis que ver el papel del carrete. ¿Vale? No tenéis que ver la parte negra. Si no estáis haciendo las fotos, al revés. Y aquí no hay redscale. Una vez que hacéis eso, vais avanzando hasta que veis esta flecha 120-220. Alineáis lo que tengáis. Si estáis disparando a 120, que es el rollo de formato medio que tengo yo aquí en la mano, hasta esta flecha. Si estáis disparando a 220, hasta esta otra. Cosas a tener en cuenta depende del formato. En la trasera tenéis placa de presión a 120 o a 220. Ahora mismo está puesto a 120. Ahora mismo está puesto a 220. Tenéis aquí la flecha y la indicación. Una vez que también tengamos eso cargado, hay que venir a la lateral aquí. Y tenéis el 120 y el 220. Lo cambiáis con una moneda o con la uña. Si tenéis las uñas largas como yo, lo podéis cambiar con la uña. No es difícil. Luego, tenéis que tener en cuenta que el avance con esta cámara es un poco la parte, el talón de Aquiles de estas cámaras. Así que tenéis, cuando hagáis la foto, avanzar y acompañarle. No soltéis. ¿Vale? No se venden nuevas. No hay recambios generalmente. No queremos cargaros la cámara. Una vez que hemos cargado el rollo, tendremos que avanzar aquí hasta que se nos bloquea y normalmente se queda en la posición 0, que la podéis ver aquí. En 6x7 tenéis 10 fotos en un rollo de 120, 20 fotos en un rollo de 220. La 672 hacía 21 fotos en un rollo de 220, que es un puntazo. Pero como ya no hay peli 220, ni os lo voy a comentar mucho más. ¿Qué más podemos tener con la cámara? Lo que os decía. El cable sincro a la X. ¿Vale? Flash electrónico. Luego la batería que va aquí, la zapata de trípode. Esto acordaros que tiene que quedar bien metido. Esto es para las correas, ¿vale? Estos dos tetones que tiene aquí y estos dos que tiene aquí son para las correas. También vale para el manguito de madera este. Este mango de madera es un mango, lo que yo diría, tonto. No es un accesorio inteligente. No pasa la zapata electricidad para hacer una zapata caliente, es una zapata fría. Entonces esto simplemente sujeta un fotómetro, sujeta un flash, sujeta un repetidor de flash de estos remotos. Y es muy sencillo. Como podéis ver aquí detrás, tenéis para engancharlo con los tetones. Se mete, se le da para arriba y luego se rosca esta rosquita que entra aquí en un tetón que tiene el cuerpo. Una vez roscado, esto está fijo. A mí el mango, aunque mucha gente diga que es estético solo, es súper práctico para llevar porque esta cámara pesa como casi dos kilos y algo y con el mango se lleva muy bien. Y si queréis usar un flash, un nivel de burbuja, y ese es un grande problema de esta cámara y es que sin esto, como la tenemos aquí, no hay donde poner un nivel de burbuja. Si queréis hacer fotos de arquitectura, de paisajismo, de lo que sea, horizontes bien nivelados, o tenéis un trípode que os fiéis 100% o manguito de madera y nivel de burbuja de Amazon o eBay. Así que básicamente eso es un poco lo que tiene la cámara. No tiene ningún otro problema que yo le pueda ver. A ver, si tenéis cualquier problema con la cámara o duda, no dudéis en preguntarme en los comentarios o lo que sea. Estas cámaras son geniales. Un consejo también, no disparéis a uno partido de la longitud del objetivo, ¿vale? Un poco como la regla del 35. Con un 50 no se puede disparar a menos de uno 50. Pues esto, con un 105 no disparéis a menos de uno 125. El espejo, el golpe que pega al espejo ese que hemos oído, que ahora no se va a poder porque no tenemos hecho el truco, es más, no cuando sube el espejo, sino cuando vuelve. Porque este espejo va y vuelve cada vez que hacemos una foto, lo cual es una ventaja. Pero no os preocupéis tanto. A mano, a uno 60 todavía se puede disparar bastante bien. Pero intentad usar trípode si acaso y el bloqueo de espejo y ya está. Así que nada, cualquier duda o comentario dejáis abajo. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, compartirlo, darle a la campanita. También hay un Patreon para aquellos que quieran apoyar al canal. No supone mucho coste, son 3 euros el mínimo al mes para ayudarme a hacer más vídeos como este y ayudar al cámara B que está echando un cable. Así que nada, chicos, gracias por verlo y si tenéis cualquier cosa ya sabéis. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!